lleno de pareja bailando con Rubi Pérez, arranca que lindo ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Cuanto tiempo que perdí por ella, de promesa gratis y cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la ventura de los locos La locura de los mágicos, un veneno sin antídoto La amargura de los viveros, porque ya se marchó Amores tan extraños que te hacen cínico, te hacen sonreír Entre lágrimas, cuantas familias hipotéticas Para no escribir, las auténticas son amores que Todo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus Te interroga y nunca te deja ver si será el amor o placer Cuantas noches lloraré por ella, cuantas cartas volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegría Son amores que son adictos, pero en ti quedarán Amores tan extraños que de mí se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Si sabes si son de verdad Son amores tan extraños que son adictos Son amores tan extraños que se esconden en nuestros espíritus Son amores tan extraños que de mí se van Como tú, que se esconden en nuestros espíritus Son amores tan extraños que de mí se van ¿Quién te viste más? ¿Quién te encontrarás? Son extraños que viven en alto de esto que no sé, pero son Sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero, ya sin ella Son amores, extraños, prisioneros Son extraños que viven en alto de esto que no sé, pero son Sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero, ya sin ella ¡Vámonos!